El pronunciamiento de la CIDH también causa reacción entre los legisladores. Para los oficialistas resulta poco sorprendente, ya que afirman que este organismo ejecuta acciones articuladas que responden a intereses de grupos comunicacionales. Y es obvio que estas grandes empresas comunicacionales van a utilizar cualquier recurso, cualquier argumento antes que reconocer su error. Sin embargo, ante la negativa presentada por el gobierno, Lourdes Tibán se muestra preocupada por las consecuencias a nivel mundial. Los ecuatorianos debemos sentir vergüenza ajena de la actuación de nuestro presidente a nivel internacional. Es que afirma que en este litigio el jefe de Estado ha sido juez y parte. Es el representante del Estado, pero también es el directo beneficiario de los 40 millones de dólares. Mientras Hernández aboga y señala la grave acusación. Se acusaba al presidente de la República de asesino de lesa humanidad. Es decir, un delito que no prescribe nunca y que puede ser perseguido, escúcheme bien, en cualquier parte del mundo. Obviamente se reacciona y eso es lo que se hizo. Ahora extendida la medida, la mirada se centra en la réplica gubernamental. Aunque la oposición deja claro que la norma internacional es de obligatorio cumplimiento. Le está diciendo al Estado, lastimosamente, aquí el Estado se llama Rafael Correa Delgado. Verónica García, RTU, el canal de las noticias.